Que tu palabra sea mi pensamiento Eleje el centro de mi corazón Que todo gire en torno a tu programa Cada día, cada instante de mi vida Que mis metas y mis proyectos Mis anhelos y sentimientos Sean conforme a tu palabra Que mis metas y mis proyectos Mis anhelos y sentimientos Sean conforme a tu palabra De día y de noche Meditaré en tu palabra De día y de noche Consultaré por tu guianza De día y de noche Pediré y clamaré Por sabiduría y revelación De día y de noche Pediré y clamaré Por estar preparada para mi adopción Que tu palabra sea mi pensamiento Eleje el centro de mi corazón Que todo gire en torno a tu programa Cada día y cada instante de mi vida Que mis metas y mis proyectos Mis anhelos y sentimientos Sean conforme a tu palabra Que mis anhelos y sentimientos Sean conforme a tu palabra De día y de noche De día y de noche Meditaré en tu palabra De día y de noche Consultaré por tu guianza De día y de noche Pediré y clamaré Por sabiduría y revelación De día y de noche Pediré y clamaré Por estar preparada para mi adopción De día y de noche Pediré y clamaré Por estar preparada para mi adopción De día y de noche Pediré y clamaré Por estar preparada para mi adopción Por estar preparada para mi adopción Por estar preparada para mi adopción Por estar preparada para mi adopción